En el municipio de Cuautlancingo hay una zona de riesgo de deslave en la calle Morelos y avenida Tlaxcala. En las imágenes se puede observar cómo hay varios árboles caídos, así como tierra acumulada, que ha invadido la banqueta y parte de la vialidad. En esta zona también hay un muro que está sosteniendo las ramas que han caído con la lluvia. Además, este lugar es muy transitado por muchos automovilistas, debido a que es una de las salidas hacia el periférico, por lo que ello representa un riesgo. Atención, Ayuntamiento de Cuautlancingo, ojalá acudan a atender este problema, que es evidente, lo están viendo en su pantalla.